Arriba de las patrullas, sobre el hombro trae su cuerno Se le notan lindas curvas, aunque se vista de negro Mira la espalda del jefe, mano derecha del chino Es la dama 5-7, es la emperatriz del miro Unas uñas decoradas cuidan una 5-7 Favorita de los antrax, la de las 600 muertes Es vino como una reina, carga la cruz del sicario Anillos de calaveras, balas rosas y oro blanco